Las pandillas constituyen, según las estadísticas del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el 5.8% de la población. Por hoy se ha convertido en uno de los mayores dolores de cabeza del gobierno, que busca prevenir que más jóvenes sean parte de estas estructuras criminales a través de la Ley Especial de Prevención, Rehabilitación y Reinserción de Pandillas. La ley precisamente tiene una serie de programas, desde educación, formación laboral, formación empresarial, cultura. Tiene que tener un financiamiento adecuado y esto significa establecer políticas públicas desde diferentes ángulos de la sociedad para poder realizar actividades de reinserción de los grupos delictivos. La idea es incidir en todos aquellos jóvenes expuestos a las pandillas y miembros que no han cometido delitos graves, por ejemplo, homicidios, delitos con penas arriba de los 10 años de prisión. Para garantizar eso, la ley establece una serie de procedimientos en los cuales son necesarias las solvencias, tanto de penales como la solvencia policial y se crean comisiones para que puedan verificar esto. Habrá una comisión interinstitucional que estará a cargo de la aplicación de la normativa integrado por los ministerios de Gobernación y de Justicia y Seguridad. A pesar de la oportunidad que pretenden brindarle a la cantidad de jóvenes expuestos a las pandillas, no se tratará de un retroceso a los planes de represión contra la delincuencia. Este es un plan que es como una mano inteligente. El Estado no renuncia a hacer uso legítimo y proporcional de la fuerza, pero también le ofrecemos a la juventud oportunidad para su propio desarrollo. La propuesta de ley fue explicada en ámbitos generales por el ministro, quien aún no ha aclarado cómo se protegerá a los pandilleros que amenazados de muerte se mantienen en estos grupos o para quienes son forzados a pertenecer a los mismos. Tendremos que hacer otro serie de programas ya un poco más específicos que tienen que ver con la policía. Lo cierto es que se ha manejado que entre los rituales de ingreso de los pandilleros se encuentre el perpetrar un homicidio. Sin embargo, para las autoridades, esta es aún información sin confirmar. Este ambicioso anteproyecto de ley estaría siendo analizado por la Comisión de Seguridad acá en la Asamblea Legislativa. Para el noticiero, Marcela Mayen.